¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icarovar, mi nombre es Giancarlo y dibujaremos a Suba de Pokémon. Bueno, comencemos. Voy a empezar dibujando su cabeza. Ya vamos a dibujar un poco inclinado a nuestro Pokémon del día de hoy. Luego vamos con las orejas. Listo. Una vez ya tengamos las orejas, vamos a dibujar el restante de su cuerpo. Como ven, su cuerpo parece, bueno, tiene como forma de 8. Vamos ahora a empezar a dibujar detalles. Como la parte interna de sus orejas, la parte de adentro. Listo. Vamos ahora a dibujar la boca. La boca la vamos a dibujar abierta y bastante grande, ocupando más o menos la mitad del cuerpo. Vamos aquí a dibujar los colmillos. Como sabemos, pues él es un murciélago. Y vamos a pintar acá adentro. Y como ven, ya se ven mejor sus colmillos. Listo. Ahora vamos a dibujar sus pies o sus patas. Las vamos a hacer bastante largas y elgadas. Más o menos, bueno, a la misma distancia como él lo estamos haciendo un poco inclinado, ¿no? Vamos a comenzar a dibujar esta ala, la de la izquierda. Listo. Y ahora lo único que hacemos es unirla nuevamente a su cuerpo con estas dos curvas. Vamos con la otra. Como ven, trazo una línea un poco más arriba de sus orejas y luego bajo. Y ahora lo único que hago es trazar dos líneas curvas hasta que una, bueno, hasta su cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es hacer como estas pequeñas intersecciones que son las que solamente le van a dar movimiento a sus alas. Listo. Hago lo mismo acá. Como ven, termina en punta. Y luego unimos. Y acá nuevamente hacemos este mismo procedimiento que ya hicimos acá. Y listo. Ya tendríamos a su base. Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Si desean, pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo y que otro Pokémon desean que yo realice en un próximo video. No olviden que también tengo redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Raya Bajar. En Instagram igual Icaro Raya Bajar. No olviden regalarme un like. Compartir este video con todos sus amigos. Nos veremos en una próxima ocasión. Y hasta luego.